Música Estudios científicos con personas que están en contacto con los sonidos de la naturaleza indican que estos pueden producir en el ser humano un estado de bienestar. Más aún, pueden ayudar a combatir el estrés y la presión arterial. Vamos a medir entonces la cantidad de ruido que tenemos aquí en el borde. Sin embargo, para la fauna silvestre, los ruidos urbanos que producimos los seres humanos no son muy beneficiosos. A pesar de que en Puerto Rico los estudios del impacto de la contaminación sonora en el entorno natural apenas comienzan, los resultados preliminares apuntan a que existe un efecto del ruido en anfibios y en aves. Realmente no existen estudios del efecto del ruido en la fauna en Puerto Rico y esa es la idea de empezar con este estudio. Entonces escogimos bosques que quedarán cerca de carreteras, como ustedes pueden escuchar. Bosques donde tuviéramos una buena cantidad de vegetación, que estuvieran aledaños a los expresos principalmente. Quisimos coger el expreso que va hacia Arecibo y el expreso que va hacia Caguas, que son como las dos vías que tienen mayor cantidad de tráfico. Los hallazgos más relevantes es que encontramos que las especies que tienen sonidos que se asemejan o que están como más o menos en la misma frecuencia de los carros, se alejan de los sitios más ruidosos. Entonces animales como las palomas o los búhos no están en los bosques que están pegados a las carreteras, porque los pájaros y las ranas están utilizando estos cantos para comunicarse. Y si los cantos no se pueden escuchar por el ruido de los carros, entonces simplemente lo que hacen las aves, como las palomas y los búhos, es irse a sitios donde haya menos ruido. La comunicación acústica es muy importante para muchas especies de animales. Sus focalizaciones son un elemento vital para llevar a cabo muchas funciones, tales como demarcar territorio, aparearse, alimentarse o protegerse de depredadores. Los anfibios no pueden moverse de los sitios donde hay más ruido, entonces lo que ellos hacen es cambiar como la característica de su canto. Entonces en este caso el coquí particularmente lo que hace es cantar más fuerte para poderse dejar oír en medio de esa cantidad de ruido que producen los carros. Es necesario realizar más investigaciones para conocer si el ruido ambiental está causando algún daño irreparable en los ecosistemas y la fauna. Actualmente no existe ningún tipo de política pública para la protección de los ambientes sonoros naturales. ¿Nosió esa motora ahora? ¿Y esto subió 85? Sí, porque está en esa escala. Entonces esto es un sonómetro. Un sonómetro. Un decibelímetro también, porque la escala que se usa para medir la intensidad del sonido es el decibelímetro. Yo me muero por acercarme un poquito más, ¿verdad? Ahí a la calle, para ver exactamente, vamos para allá. Se fija, ahora mismo eso está generando alrededor de 75, 77, hasta 80 decibeles. Y nosotros pues tenemos suerte porque no vivimos aquí, ¿verdad? Pero cualquier persona que... 87. ...viva cercano a una condición como esta, pues estaría recibiendo en su hogar esos decibeles. Pero es bien interesante porque justamente donde nosotros estamos aquí necesariamente no es una zona residencial. Y nosotros estamos viendo cuando pasan, ¿verdad? Los vehículos cuando pasa el tren suben considerablemente, pero en la misma ruta del tren tenemos sí residencia. Sí, sí, sí. Hay un impacto directo. Así que eso es lo que usualmente proyecta cuando se hace un estudio de impacto ambiental de ruido, pues es qué es lo que va a ocurrir como consecuencia de la operación de esta nueva, en este caso, una nueva modalidad de transportación. Al igual que en otros países, en Puerto Rico contamos con profesionales dedicados a orientar sobre la contaminación sonora y sus efectos. Además, desde el 1940 existe la Ley 71 de Delitos contra la Paz Pública que protege los derechos de los ciudadanos ante el ruido y los ruidosos. Esta ley tenía el propósito de establecer una definición de lo que eran ruidos excesivos innecesarios, porque ya desde el 40 se reconocía que a medida que todo este tipo de vehículos que estaban haciendo entrada en nuestra isla y todo este tipo de maquinarias que estaban llegando como consecuencia de la revolución industrial, pues estaban contaminando los espacios y ciertamente la legislatura reconoció que hacía falta control. Y a pesar de que existen esas protecciones amparadas en un sinnúmero de leyes estatales, amparados esos derechos y protecciones en algunos códigos y ordenanzas municipales y esos derechos que están protegidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, aún continuamos teniendo muchos ciudadanos que se sienten desprovistos de protección, se sienten indefensos ante las problemáticas de ruido, porque a pesar de que la ley está ahí, las autoridades municipales y estatales y los funcionarios subestiman, los grados y los problemas que estos emisores de ruido causan, y con mucha frecuencia las leyes terminan siendo inoperantes. A pesar de que tenemos una ley de control de ruidos que data posiblemente del 1940, bastante antigua por cierto, siempre esto está como renovándose y siempre hay proyectos de ley y siempre hay enmiendas para la misma. ¿Existe ahora mismo alguna nueva enmienda? ¿Existe ahora algún nuevo proyecto de ley relacionado con el control de ruido en Puerto Rico? Realmente hay una variedad de leyes en Puerto Rico ya vigentes a nivel estatal para garantizarle ciertos derechos a las personas y protecciones, pero hay unas áreas donde no hay protección que ameritan nueva legislación o legislación moderna para atender unos serios problemas de contaminación por ruido. Por ejemplo, hay ahora mismo cinco proyectos de ley radicados en la legislatura buscando, por ejemplo, garantizarle derechos a los niños en los salones de clases, porque los salones de clases, muchos salones de clases en el sistema público son muy ruidosos, tienen mucho eco interno, están cercanos a expresos o vías públicas y el ruido entra al interior. Eso dificulta la comunicación entre los maestros y los estudiantes, aquellos estudiantes que tienen dificultades auditivas, se les agrava más la situación de la comprensión de la educación y eso es un serio problema en muchas de nuestras escuelas. Sí, y debemos añadir que ese es un problema gravísimo en Puerto Rico, en todo tipo de planteles educativos. Yo he realizado algunos estudios pilotos en salones de clases, digamos, de instituciones universitarias y dejan mucho que desear. ¿Qué nos queda a la ciudadanía por hacer? Pues básicamente dos palabras. Yo lo resumiría en dos palabras. Uno, educarse sobre cuáles son sus derechos, los derechos que tienen las personas ante los ruidos y los ruidosos, indagar cuáles son las leyes estatales que le aplican a su caso en específico, a su situación por ruido, o ruido en su ambiente laboral, o ruido en su comunidad, ver cuáles son los reglamentos, ordenanzas municipales y lo segundo, exigir el cumplimiento de estas leyes. La Junta de Calidad Ambiental es la agencia gubernamental responsable del desarrollo y establecimiento de la política pública para el control del ruido. El área de control de ruidos de la Junta es responsable de asegurar el cumplimiento con el reglamento para el control de la contaminación por ruido. Además, existen ordenanzas municipales y códigos de orden público que rigen el asunto del ruido en la isla. Como hemos visto hasta ahora, el tema del ruido es algo bien subjetivo. Ya bien lo dice el refrán, lo que es ruido para muchos es música a los oídos de otros tantos. Y precisamente de eso se trata el arte sonoro. Para mí el arte sonoro es la habilidad de utilizar sonidos que para muchos son ruidos y convertirlos en música y para lo que otros es música, convertirlo en ruido. Eso es para mí el arte sonoro. Si por ejemplo yo traigo aquí ruidos de la ciudad, de aviones, de trimmers, de motoras, ¿crees que podrás convertir esos ruidos en sonidos? Eh, sí, yo puedo convertir esos sonidos en ruidos y en música. Para mí son ruidos, los vamos a convertir en sonidos. Ok, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a ver. Vamos a hacerlo ahora mismo, organizarlo. Ok, esos son sonidos de camiones dando para atrás, camiones de basura, sillas de goma. La contaminación por ruido aquí en la isla está pasando desapercibido, ya que en verdad no, las personas ni se dan cuenta, porque ya están acostumbrados al alto nivel de ruido y contaminación que existe y en verdad nos está afectando como sociedad a todos nosotros aquí y no se está haciendo caso. ¡Gracias!